Subí el avance, hijo. ¡Subí el avance! Así está fuerte. ¡Vamos, eh! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! Mira cómo viene yo te empiezo a retornar el flow de tu vida. Se empieza a notar tú. Quédes ganarme pero te voy a follar. Ya pasando el fin de acá, follando ya, que no te hagas a tu metal. ¡Calla puta! Mira, no quiero más disfrutar. No me ves, cabrón. Tengo una fruta en la pulmita como tu madre. Mira, te lo sigo. Vengo a soltarte sangre. Sí, pero pues en la prima no me vale. Ven, mira, pilla el ciclo. Mira, pues te sales tú. Canta mi negro. Quienes de por salirme. Baila verde con la de. Dale, dale. No, no se te ha escuchado. Y estás al viento. Primo, pero al viento. Ya como la falla. No me ves, cabrón. No me hablas ya del flow. Pero tengo otro flow. De la puta canaria. Tú que vas a tener flow. Maldito, nací. Quizás tienes de ti. Lo tengo de tona. Tú que tocan a mi. El mi son de así. Yo el micrófono. Se me toren. Me toren. Me toren. Me toren. Mira, nena. No ves, que bien. Chulo ya. Mira, prima. No lo ves, cabrón. No me corto, pero no lo ves, cabrón. Tu madre le probó, sabote. Pero qué te pasa, compi. Con esa cadita de yo quiera. Primo, hermano. Ricky Morty. Te he apoyado. Mira cómo viene. Te desfrazado el culo. Mary Poppins. Vente al negro. Te por allá a la party. Yo soy Ricky Morty. Tú más marica que Ricky Martin. Así que voy a hacer. Me patejo, primo. Aquí solo eres mi chatti. Mira, te voy a dar una. Que te mando pa' tu cuarto. Cuando el quinta ya rapea. Saben que te da un infarto. Yo soy maricón. Tú eres más antiguo. Yo soy como Ricky Martin. Tú eres Alejandro Magno. Cuando el quinta llevo pa' la cima. Me pida por el cuarto. Y está esperándome ya tu prima. No lo ves, cabrón. No me lo hacen una tarima. Sino como una dama en su cama. ¡Tiempo! Un millo para este hombre. Es su primera batalla. ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el pinta! ¡Vamos! ¡Vamos!